Y ahorita como estamos con esto del sol que está muy alto, la radiación está muy alta y está pasando creo que sobre 15, es importante nosotros, toda la población, tener en cuenta qué medidas de prevención debemos de tener. Una de ellas es usar los bloqueadores con factor 50. Hay que poner estos bloqueadores 15 minutos antes de ponernos al sol, porque qué se está observando, que al menos en la playa he observado que llegan a la playa, se ponen y están saliendo al mar, entonces eso es incorrecto, entonces lo correcto es 15 minutos antes de exponernos al sol, ponernos los bloqueadores, usar los sombreros, los sombreros de al ancha, usar las sombrías, usar la ropa de color claro, preferentemente de manga larga, que sea un algodón no muy grueso, donde tranquilamente nos pueda aliviar de este sol. La otra medida es de que a los niños por favor no estén llevando a las playas, también se ha observado que niños de dos años, año y medio, meses están yendo a la playa, inclusive he observado que el mismo bloqueador que usan los papis están usando los niños, eso también es incorrecto. Entonces para los niños son un tipo de bloqueador de mejor calidad, ¿por qué? Porque sus pieles son muy sensibles y ellos están expuestos a sufrir, inclusive con esta radiación que tenemos hasta quemadura de primer grado. Licenciada, ¿el uso del bloqueador solamente se puede dar cuando uno va a la playa o también cuando uno transita en las calles? No, no, el uso del bloqueador es para toda persona que está expuesto al sol, tenemos por decir los trabajadores, tenemos las personas que trabajan en la calle, las personas que trabajan en construcción civil, toda persona que está expuesto al sol tiene que usar el bloqueador. Ahora, la radiación vemos que es más, es a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, eso no quiere decir que yo a las 8 de la mañana salgo y no me va a pasar nada, no, de todas maneras cualquier hora que nosotros salgamos a la calle y vamos a estar expuestos al sol, tenemos que usar el bloqueador. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de piel? Bueno, en el cáncer de la piel es el único cáncer que nosotros podemos observar, porque sabemos que hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Internos como es el estómago, pulmón, eso no podemos ver, pero el cáncer de la piel sí lo podemos observar, ¿cómo? Nosotros vamos a detectar mediante los lunares, ¿no? Estos lunares, porque normalmente toda persona tiene lunar, ¿no? Casi la mayoría, pero estos lunares nosotros lo vamos a ver, pues tiene que ser de un tamaño, ¿no? Vamos a poner que es tamaño de un lápiz, de la cabecita del lápiz. Este lunar no debe crecer, no debe crecer, no debe ser de forma irregular y no debe cambiar de colores, ¿no? Porque a veces hay los lunarcitos que son color marrón, pero de aquí a un año usted lo puede observar ya un rojizo, lo puede observar negruzco, entonces eso no es correcto. El lunar, si es marrón, toda la vida debe de ser marrón y no debe de crecer, ¿no? Y si crece, tiene que crecer en forma regular, no irregularmente, ¿no? Estos lunares no deben ser, pues, mayor de 3, 4 centímetros, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, en relación a los nulares, el tamaño y el color, ¿no? ¿Has detectado casos aquí en el hospital de Chancay? Sí, en el hospital de Chancay ya se ha detectado casos, mayormente en personas mayores, personas de 65, 70 años que han venido con cáncer a la piel, en la nariz, por ejemplo, otros han venido en el cuello, otros en la oreja, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces están más expuestos también a eso. Sí. ¿Y la recomendación al caso de la población para que tome sus medidas? En relación a la población, como les vuelvo a decir, es importante el uso del bloqueador, ¿no? Y estos bloqueadores, pues, hay que comprarlos preferentemente en las farmacias, ¿no? Que tengan su registro, porque a veces también usan esos que no son recomendables y al final no se está protegiendo nada. usar las sombrías, ¿no? Cuando salgamos, usar nuestros sombreros de ala ancha y tomar bastante líquido ahora para evitar la deshidratación. ¿Qué es la deshidratación?